Recorriendo la playa acabo de encontrar una tortuga verde en una situación muy complicada. Salió anoche para desovar y se ha quedado encajado entre estas rocas. Voy a necesitar parte de la ayuda del equipo para sacarla porque si no morirá por el sol y por colapso de sus pulmones. Mira chicos, vamos a intentar cogerla de aquí y la sacamos para allá. Cuidado que muerden, eh. Cuidado que muerden. Está muy encajada. Un momento. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que Coleto también hace daño. La inmovilizamos y cuidado, cuidado que quiere morder. Cuidado que quiere morder. Bien, bien. Cuidado. Vale. Cuidado, cuidado, el caparazón, la parte de abajo. Vale, vale, vale. La levanto. Vale. Cogerla, cogerla, dos de un lado y dos de otro, de aquí abajo. De la parte de aquí abajo. Vale, pues vamos a intentar dirigirla hacia el agua. Vale, vale, va bien. Cuidado. Cuidado esa caída. Vale, vale, que no se estresen. Dios, qué pesada. Menos mal. Bueno, parece que está bien. Bueno, algún ardeñazo en el caparazón y alguna herida en las patas de intentar salir. Qué increíble poder ayudar a un animal tan antiguo, tan primitivo, en peligro de extinción, a que siga su ciclo. Viva el pultúr. Unipó 안돼. Unipó funding. No. No. Gracias por ver el video